Vamos a ver esta Esta arañita Arañita es un decir, en realidad Está un poco Un poco grande Y su aspecto es De respeto Quien sabe si sea O tenga algún veneno, pero En este caso pues ya no importa Puesto que Está muerta, o eso creo Una persona A la que quiero mucho me Indicó donde estaba Este animal estaba ahogado Parece ser que ya se había ahogado Y por eso Con toda la confianza La pude Traer hasta Este lugar donde le puedo Tomar video Ya saben que normalmente En este canal yo hago Ejercicios de dibujo, pero Como yo también soy muy aficionado A grabar insectos Artrópodos, arácnidos Pues En esta ocasión Eso es lo que estoy haciendo Aprovechando que ahí estaba Puesta ya esta arañita Y Pues ya estaba muerta Yo no la maté Yo normalmente no mato A esos Animales No me gusta matarlos Me gustan Aunque el hecho de que me gusten No quiere decir Que sea lo suficiente Suficientemente tonto Como para Acercármeles demasiado O tocarlos Pero Como ahora Está inmóvil Incluso si podría tocarlo En alguna ocasión Quise Tocar una Una tarántula Pero O bueno A mi me pareció Que era una tarántula Era una araña muy grande Y Peluda Gris Pero la persona Con la que yo estaba Y que Era del lugar Yo no era del lugar Donde en ese momento Estábamos Esa persona Si Y me dijo Que mejor No lo hiciera Mejor no la tocara Porque Aunque según él Ese animal No era Venenoso Pero Me decía Que las Los pelos De Los pelos De él Pues O sea De esa De esa tarántula De ese animalito Si Se clavan En la piel Y producen Pues un malestar Bastante Importante Entonces No creo que Esto sucediera Aquí Pero Tal vez Convenga Mejor No No Tocar a estos Animales Por si acaso No sé No sé Exactamente Qué clase De araña Sea No sé No sé Si es Venenosa Pero Ya hay Ya en varias ocasiones He podido Agarrar y grabar Algunas de estas O bueno No agarrar Sino Simplemente Llevarlas a un lugar Donde las puedo Grabar Y las puedo Fotografiar Fotografiar Y en todas Esas ocasiones Me las he encontrado Ya ahogadas O sea Que Puede ser Que tengan Algún hábito Que las lleve A Que tengan Un riesgo De morir Ahogadas Con mucho Más Frecuencia Que otras Otras Eh Variedades De arañas Lo único Que si Sé Es que Por donde Yo vivo Pues deben Ser Más O menos Abundantes Aunque Como todas Las arañas No Están Buscando Hacer Daño A la Gente No Están Siguiendote Buscándote Para Morderte Picarte No sé Cual sea El Término Correcto Pero Digamos Que más Bien Huyen Huyen De La Gente Y Yo Desde mi Punto De vista Creo Que No Merecen Que Las Mate La Gente Porque Ellas No Se Dedican A Hacerle Hacer Algún Mal O Hacerle Mal A la Gente A las Personas Ellas Simplemente Viven Tienen Una Función En 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 Some Mata Cualquier Araña Nada más Por su Aspecto Creo Que Está Muy Mal Y Eso Es Una De Las Muestras De Por qué Ahora El Mundo Está Como Está Porque El Ser Humano Se Cree Con El Derecho De Matar A Cualquier Ser No Más Porque Si No Más Porque Le desagrada su Su imagen, su aspecto Y estamos viendo las consecuencias de esas actitudes Y sin embargo la gente lo sigue haciendo No aprende, no aprendemos El ser humano es Un animal que no aprende muy rápido O más bien tal vez nunca aprende ciertas cosas Hay que aprender a A respetar a los animales Yo creo que solamente cuando La necesidad nos lleva, nos obliga Que no hay otra Otra opción, pues probablemente Haya que matar algún Alguna araña, algún insecto Pero Mientras se pueda evitar Creo que Hay que hacerlo Hay que respetarlos Hasta los animales más Espantosos, más feos O más agresivos Cumplen una función Entonces Evitemos Evitemos matar A cualquier Animal Y bueno Está bonita La verdad es que está bonita Esos Creo que son como Ocho ojos Y esas Mandíbulas O quelas Tampoco sé si sea lo mismo Si sea correcto Pero Están impresionantes Están enormes Se ve que tiene una fuerza Una fuerza grande Están equipadas con unas mandíbulas bien fuertes Pues está muy interesante este animalito Todo está cubierto como de más que pelos En realidad Parecen como espinas Espinas largas Que Pues según dicen Pueden ser algo así como sensores Y sobre todo porque algunos de estos Pelos o espinas son largos Entonces probablemente si sea como Para tener mayor sensibilidad Posibilidad de lo que hay a su alrededor O Realmente no sé muy bien Pero Parece que Su función no es precisamente De vello O de pelo Sino Debe tener Otra finalidad Seguramente los Entomólogos O la gente que estudia esto Tenga más idea O más bien dicho Tienen Mucha idea de eso Si Tienen la razón o no Porque a veces me da la impresión De que No todo lo que dicen Los expertos Es totalmente cierto Pero Ciertamente saben más De lo que uno Una persona Que no es especialista Puede opinar Bueno pues a mi me encantan Las arañas Y como decía Me gustan Pero Eso no quiere decir Que las voy a estar Tocando Agarrando Si a ti te gustan Indícalo en tus comentarios Y pronto estamos en otro Ejercicio de dibujo Gracias Gracias Gracias